Hay tanto que observar en los negros rincones. Medardo, Ángel Silva. Dos perros que salieron de una casa la atacaron. ¿Cómo? les gritó Grisensa, hay que imaginárselo. Estuvieron a punto de morderla. No era la primera vez que se veía acorralada por dos canes, pero creo que esa fue la gota que colmaba el paso. Sé que ella lo explica muy bien en El camino del personaje, cuando la psicóloga afirma que iba moviendo y pensando con el culo como una jodida superviviente. Aunque la trayectoria de Grisensa había sido otra. Eso reflejaba precisamente este momento. El paisaje es el de la pura campiña, pero Grisensa lo lleva el corazón puesto en la huida y en que no le dé alcance la noche. Aunque nos mentiría si no confesara que sus enunciados eran los de una paranoica. Creía que tanto Eduard como su amigo, el de la Asociación de Amigos del Camino de los Pirneos Atlánticos, estaban confabulados y que irían a por ella. Aunque puede jurar que eso fue solo algo puntual, que atañía esos ocho kilómetros hasta ventas. En algún momento detuvo un coche. No sabe cómo el hombre logró entenderla, pero sin embargo se arregló de inmediato para tranquilizarla. Iba en dirección correcta a Arnegui. Ventas de pronto ha de reconocer que la sorprendió. El de la asociación le había facilitado unas hojas con el itinerario, pero Grisens no había leído las indicaciones, porque si lo intentó estuvo lejos de lograr comprender algo. Grisens no le dio importancia porque es lo que le suele suceder en el camino que entra en el estado, donde todo es sensación y no es racional, pero creo que eso ya lo he comentado y será una constante. Se decidió por uno de los centros comerciales y se animó a pedir una cola. Había perdido su botella de agua. No esperaba que la cosa se complicara tanto. El camarero quería saber el tamaño y le hablaba en francés. Al final optó por la mímica y a su compañera le dio la risa y a Grisens le dieron ganas de darle a ella una bofetada. Tampoco es lo habitual, pero en este caso, sí, se fue de allí, sudorosa, sufocada e indignada. Poco más adelante, en el punto en el que hay que decidirse a continuar por España o volver a penetrar en Francia, una mujer resolvió su duda y le aseguró que lo más seguro a esas horas era continuar de frente por la carretera. Atardecía cuando atravesaba la puerta del mesón donde le facilitarían el código del albergue. Ya cuando sale y va en busca del albergue es cuando se cruza con uno de los asiáticos que se habían subido con ella al autobús de Bayona. No se entendieron. Grisens tampoco puso muchas ganas. Vio a los otros por delante y se apresuró a sobrepasarlos. Cuando alcanzó el refugio había una centro europea dentro. Se apuró a elegir una cama. Enseguida llegaron esos que eran surcoreanos y contaron las camas libres. Parecía que uno no iba a tener una litera. Grisens ignoraba, por supuesto, que todavía había otro cuarto. Se duchó, llevándose consigo todo su dinero a la ducha. Ya no tenía tarjetas de banco, de aquella. Las había cancelado. Se había hecho con un brazalete deportivo que tenía un bolsillo que era lo necesario para servirle de apaño porque parecía una muñequera. En el mesón había una chica detrás de la barra con la que pudo desahogarse. La camarera había cambiado su actitud para con Grisens cuando llegaron los cinco coreanos y Grisens le ayudó a entenderse con ellos en inglés, lo poco que Grisens sabía. Y ellos también se lo agradecieron. Le envió ahí un mensaje a Abriles Abán que él nunca recibiría. Eso va a pesarle todo el camino. Grisens quería que no fuera así, pero Abriles Abán seguía importándole en grado sumo a pesar de la distancia que ya los alejaba en el tiempo. Cuando regresaba al refugio, se tropezó con la Centro Europea y cruzaron unas palabras. Ella se había puesto muy guapa, llevaba una bonita falda roja de lana y una gorra a juego. En el refugio ya estaba esperándolos la hospitalera. Grisens estaba a parlanchina, otro pródromo de la psicosis. En algún momento la hospitalera decidió marcharse y Grisens pudo acostarse. Cuando ya todos estaban dentro de sus sacos o sobre todo los coreanos incorporados sobre sus camas con los teléfonos móviles, la Centro Europea cogió su colchón y se fue del cuarto, cerrando la puerta atrás de sí. Grisens la va a detestar por ello, porque por esa razón no pudo levantarse cuando se despertó poco después de las dos de la mañana. No quería molestarla. Estaba claro que la Centro Europea había previsto que alguno iba a dar unos ronquidos guturales porque ya se le escuchaba por la tarde y ella no estaba dispuesta a soportar eso. Así que, frustrada, Grisens esperó hasta que los coreanos se pusieron en marcha. Cuando asomó por la cocina a sala de estar a la Centro Europea, la obsequió con un silencio reprobador y unos morros muy largos, aun sabiendo que ella había obrado en lo mismo en Logroño. Grisens se preparó los pies y dejó ir por delante de sí a los coreanos. Les concedió unos 20 minutos de ventaja y se adentró en la oscuridad con su frontal. Le rondaba una idea por la cabeza. Si alcanzaba Roncesvalles a una hora prudente, pensaba continuar hasta subir y pensaba que podía lograrlo. A pesar de todo, pronto se reencontró con los coreanos. Les indicó que no debían ir por ese lado de la carretera porque era peligroso, pero dará igual las veces que se lo repita. Antes de Gaiñe Coleta, en esa bajada se ve la carretera mojada, pero como no tiene la experiencia del hielo, se da la culada más impresionante del mundo. Pudo haberse roto algo, pero tuvo suerte. Se deslizó con sus pantalones aptos para la nieve hasta el borde de lo mojado y logró incorporarse. Se alegró porque los coreanos esto no lo vieron. Había carámbanos y el entorno le recordó al puerto del palo. Ya iba con cuidado de a dónde ponía los pies, pero en cierto momento los coreanos detenidos con su consumo de frutos secos los adelantará y rechazará seguir el camino señalado decantándose por la carretera. Su prioridad, ya digo, era alcanzar Roncesvalles en el menor tiempo posible y creía que yendo sobre seguro estaría más cerca. Lo que he olvidado mencionar es que esta que seguimos es la ruta obligatoria en invierno. Hay un momento en que está viendo a un camión antes de tomar la curva durante metros y más metros. La recta entre esas dos curvas le parece infinita. Después, a pesar de haber dejado a los coreanos detrás suyo, observa que los lleva por delante. Ellos no dejan de utilizar sus móviles para grabarse y eso la está poniendo muy nerviosa. Cuando el camino los vuelve a sacar de la carretera, encontraron nieve y ellos deciden esperarla. No están seguros de por dónde continuar y lo obligan a leer las indicaciones en voz alta para tratar de enterarse de algo. Pronto todos se muestran de acuerdo en seguir juntos por el camino a pesar de la nieve. Es emocionante y de una belleza inolvidable. Un hombre con su perro que se cruza con Grisens que iba retrasada e iba a la última le dice en francés que es muy valiente. Grisens recordaba el adjetivo de las clases de Didier.